Nos encontramos aquí en San Miguel Chicalco. Yo me vine de mi pueblo, soy del estado de Mojá. Yo lo único que pido es trabajo. A mí me gusta trabajar, pero tener un buen sueldo, pues. ¿Qué le pedirías a los políticos? La inseguridad. Pues estamos siempre pensando en la delincuencia, que a quieras nos agarran por ahí, nos quitan lo poquito que ganamos. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, ya me voy, pero nunca sé si voy a regresar. Vota pan.